Gracias por llegar hasta aquí, preocupada por la situación que está moviendo, que están viendo ustedes, que están moviendo a todos. Gracias por llegar hasta aquí. Cuídate porque no se sabe qué va a pasar. La gente se ha vuelto loca, todos han tomado la calle, están juntos a todos y juntos se verá una gran pandemia de contaminación que Dios nos cuide a todos, nos proteja porque aquí no se sabe lo que va a pasar. Va a haber una gran contaminación, va a haber mucha gente infectada y es lamentable que no se desprende ni que se cuide la gente. Así que es lamentable la situación que nos construían. Veremos de contaminación y afectamiento de tanta gente que fue contaminada por el mundo 19. Pero lamentablemente la gente quería libertad, libertad se le ha dado, pero ha hecho su vida. Va a ser la libertad, la troca de su puta vida. Va a ser la libertad, la troca de su puta vida. Va a ser la libertad. Va a ser la libertad. Va a ser la libertad. Gracias por ver el video.